Buenas, en esta ocasión veremos cómo cambiar la contraseña de nuestro certificado digital BACU una vez nos hayamos registrado de manera presencial en un caceta GUNEA, centro de salud, oficinas de SUCENEAN o en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en las oficinas de atención ciudadana de San Martín y San Antonio. Para empezar, entraremos a nuestro correo electrónico y buscaremos el email que hayamos recibido al registrarnos. Entramos y vemos que ya nos han asignado una clave, la cual puede ser un poco difícil de recordar, por lo que procederemos a cambiarla clicando en el enlace que tenemos más abajo. Clicamos, nos redirige a la página de BACU, buscamos el botón de panel de gestión y clicamos. En la ventana emergente que nos aparece introducimos el usuario, que será nuestro DNI ni o pasaporte, y la contraseña que hemos visto que teníamos asignada. Clicamos en acceder e introduciremos el código que nos hayan enviado al móvil. Clicamos en continuar y ya estaremos dentro del panel de gestión. Verificamos que nuestros datos personales son correctos y clicamos en cambiar contraseña. En esta nueva ventana emergente introduciremos la nueva contraseña que queramos asignar a nuestra BACU y la volvemos a escribir confirmándola. Clicamos en realizar cambio y vemos que hemos cambiado la contraseña correctamente. Si así lo deseamos, clicamos en salir para finalizar la sesión en el panel de gestión de BACU. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.